Vaya, ahí está, vamos a comprar, vaya, vaya sirena, ahora sí estamos listos, ya, vaya, primero le voy a echar, para que no se los pegue, esa es mantequilla en líquido, en el fray, para que no se le pegue mantequilla, Chela, ajá, un montón de lejillas que me caigan en el ojo, huele rico, huele rico, y a Sirena se le puede poner también un poquito de licor, me imagino, o una cerveza también, claro que no, estamos a dieta, No pasa el pan, pero acá quizás una pista o algo para que, para que no le zafen, para que no lo vaya a zafar, igual que Vicky que no zafan, se zafan, se zafan, se zafan, Se le va a dar vuelta, se le va a dar vuelta, vaya, por ejemplo, ahorita se acaba, mañana va a estar allá, mira Sirena, ahorita se acaba, ahorita se acaba, más tarde va a estar acá, Jajaja, vaya, ahí está bien, Permiso, permiso, Llegamos nomás al centro, entonces, Que rico va a estar, yo quiero ver, No, 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 Para diciembre, No, este es el pago para el día de Acción de Gracias, para Sirena, esa es una receta para el día de Acción de Gracias, 22 de noviembre, por cierto, felicidades a todos los que viven en Estados Unidos, 22 de diciembre, digo, de noviembre este año. Hay muchachos que me hicieron aquello, pues. ¿Cuál, aquello usted? Vaya, Miguel, me pregunta. El 22 de noviembre, el que pasa es que la Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de cada mes, no importa qué fecha caiga, de cada, de noviembre, va, no de cada mes, en noviembre, de el año, de cada año, Entonces, según la fecha, yo creo que este cae jueves 22, 22 de noviembre sería, faltan dos meses para diciembre, aquí está pensando en diciembre, ya, que a mí me gusta esta tradición, la Acción de Gracias, para mí es bastante sana, fíjese, sí, o sea, primero porque la palabra lo dice el día de Acción de Gracias, le dan gracias a Dios por todo lo que han tenido, exactamente, por la cosecha y todo, Que nosotros en el Salvador 4K lo hemos celebrado durante dos años o tres años consecutivos ya, tres, 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 con este tres, con este tres, este, primero yo, primero diez lleguemos a esa fecha, entonces, lo estaríamos también celebrando en el 4K, en el canal, hacemos una cena, creo que es la única cena donde vienen todos los familiares de nosotros, ¿verdad? Sí, 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 ahora vamos a tener el espacio ahí un poquito más grande también, vamos a caber las mesas y todas las cosas ahí, va a estar más bonito, no, no vienen todos, porque tienen los familiares, tienen visitas, tienen esto, el otro, no, pero no vienen todos los familiares de nosotros, es lo que estoy diciendo yo, Como siempre se hace una, una, bueno, a veces vienen solo a ver como revendamos una pórmula, la hicimos el año pasado, usted dice la fiesta navideña del 4K, ajá, eso tal vez, a veces sí, pero, 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 pero no, no, así como la, como la Acción de Gracias es diferente, porque vienen, se decoran las mesas bien bonitas, y así, y así es, y así es, y así es como, como se celebra en Estados Unidos, es una fiesta familiar, un, 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 este, día, un día diferente a cualquiera, o sea, quizás es el único día en todo el año que la, que la familia se reúne, más que el 25 y más que el primero, el primero casi no, el, el primero es más fiesta, que, que reunión familiar, y el 25 es más que ir a, afuera, a dónde, a París, a París, a París, a París, 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 ah, no, el 25 también bastante familiar, pero, 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 trabajan, bastantes trabajan, en cambio, el 20, el, bueno, el día de la Acción de Gracias, la mayoría de personas están descansando, la mayoría, 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 descansan, porque es una fecha bastante, bastante importante allá, donde se da, gracias a Dios, por las cosechas, por, bueno, en aquel tiempo, cuando empezó la tradición, era por las cosechas, ¿verdad? A veces los que no tienen, también, ese, yo tengo amigos que, que los que no tienen familiares allá, o sea, que solo ellos allá, ¿verdad? A veces se van con, con los amigos que, de trabajo, ajá, los invitan para que los vayan a pasar juntos, porque como ellos no tienen con quien pasarlo, entonces, los amigos los invitan para, cuando está solo uno allá, en ese lado, a usted, así es, sí, este, hay uno, hay algunos amigos que, es gabal, cuando, cuando no tienen, no tienen familia, y ven que están solos, entonces, para que no sientan, para que no sientan la soledad, entonces, los invitan a las casas de ellos, para que, pues, para que sí, para que sientan el calorcito de familia. Y, vaya, para, para esta vez, que si, ay, qué listo, si están en familia, vean el 4K, porque, supongo que van a estar en familia, en esos, en esos días, ¿verdad? Exactamente, que no se los olviden, estos videos, obviamente, van a ser subidos antes de la acción de gracias, porque tienen que ver la receta, el estilo sirena, de cómo se hace un, un, el 22 es la volada, ¿verdad? Esta la van a subir el 21, no se preocupen. Ajá, un mes antes, cabal, del 21 de diciembre, va, una fecha muy especial para usted. En noviembre, que no en noviembre, es esta, adiós. Ajá, lo vamos a subir el 21, que un mes antes del 21 de diciembre, una fecha muy importante para usted. Bien entendido. ¿Cómo es esta niña? Es que mañana es una fecha muy importante para ella. ¡Súper! Es así, es que súper, sí. Con alambre. Para mí es importante, pero eso está... Entonces, eh... Sí, yo digo, caberán los dos, así. Yo creo que nos van a gozar bien si meten los dos ahí, tiene que ser uno mejor. O al menos que lo... Si cabe así, sí, pero si cabe, si no, no, no creo que le quepa, sí. Pero no, porque es mucho pesa. Sí, también, ¿no? Como de allí le vamos a poner vegetales, así, a los madres normales. Ah, se le va a poner también. Ah, pues sí, definitivamente, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde la suena? ¿Cuál? ¿Hay uno más pequeño? ¿Esto? Es volado, no le va a dar más sabor. No. No. No, no hace nada. Por favor, ¿a dónde tenés eso? Si fuera... Si fuera... Si fuera, este... En la brasa, obviamente no se puede, ¿va? Pero como es horneado, es puro calor nomás, no le hace nada a la pita. No se quema. No se quema. No. No se quema. Porque es vapor nada más. Es vapor nada más. A subir otra jenny. Y ya después, cuando llegara 120, vas a decir, así estoy bien. Y ya no vas a poder detenerte y vas a seguir después 130, luego 140. Después vas a hacer la lidia del futuro, como dijo, como dijo por ahí. ¿Quién fue que dijo? Miki va. Armando. Armando fue que dijo. Ah, pues entonces sí vas a hacer tus sueños, tus sueños hechos realidad, la lidia del futuro, hija. Así funciona eso del... Así funciona eso del peso. Uno a veces dice, quiero más, quiero más. Y después se arrepiente. Porque yo no paso de 137 a 138. Cuando digo 17, 138. Ah, vale. ¿Va usted? ¿Usted está bien así como estaba? 190, 100... Ah, no, 97. 97. Y aquí ya va por 110 libras, imagínense. Yo cuando empecé, pesaba 113 y ahora pese 97. Pues la 113 pesaba. 113. Pues la... Estaba gorda, marrana ahí. Yo la decía, un burbanzo así, pero... Sí, pero usted no es nada. Está como la norma, 90. 93. 93 libras ahí. Y como es enanista, pues sí va. Pero que no subo y allá por mucho menos, está yo. Ah, ¿se le ponen también? No. Cuando dijo Julio, que allá es mi peso ideal, dijo Julio. ¿Cómo ya estaba? Yo no le he dicho nada, Norma. Yo me siento bien así, se quita. Así dijiste. Y todo esto va para el pollo, gallina. ¿Es pollo o gallina? ¿Cuál? Este es gallo. Gallo es ese. Entonces va a ser gallo horneado. Ajá. Ah, este está bien porque los otros están... Yo creo que le cabe. Creo que cabe. Hay más. Hay más, pero este está bien porque no va a caber en el horno. ¿Sólo es? ¿Sólo es? ¿Sólo es? No, sí, también es lo grande. Tienen que haber bastante. Pero no. Pero está bueno ese, que ahí cabe el rollo. Ah, lo largo. Este es algo. Ah, lo largo. Le vamos a poner un poquito de agua. Ay, esto está solo con los ingredientes. Y el agua para qué? ¿Usted no queda mejor que sea el juguito más purito? Ah, porque le va a dar vuelta en que sea un poquito para que lo que va consumiendo va a quedar reseco. ¿Cree que va a consumir los antes? Sí, va a consumir. Bueno, usted cálculenlo ahí entonces. Vale, ya, 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 ya estuvo poquito. Muchas gracias. Es como que no es raro. Un poquito ahí todas las cosas le va a echar. Va a creer. Ahora en la churra son muchas. Poquito ahí. Vale, vale, vale. Llave dice. Como que alguien la está echando. Como que alguien más la está echando. ¿Cómo vamos a los ayotes? Digo, los ayotes. Bueno, te lo paso para ahí si quieres. ¿Cómo van los pipiones? Te lo paso para ahí. ¿Cómo van los ayotes? Miren la mazón que están echando a esa gente, ve. Vaya a verlos. Jenny, ¿no estábamos allá afuera haciendo brujería con el humo? Aprovechá el humo, hija, no hace brujería. Ah, ok. ¿A qué hora? ¿12 de la noche? Sí. Yo huele a limón. ¿Ese es el gallo usted? El gallo. Vaya a ver la Jenny y su gallo van a cocinar ahorita, ve. Vaya como ni va a caber. Por eso le decía yo que ahí está bien. Es el gallo con carne de la Mónica. Chiquito. Rosadito el pícaro. Qué rico huele. Rosado ese es morado. Qué rico te huele a caballaditos, ve. Chiquito el cuezón. Morado. Qué rico huele a limón, va. Ahí Julio Sabrago, oiga bien, comadre. Chiquito el cuezón dijo que tiene gallo de la Mónica. Bye. Ahí se lo probé Julito, muchachos. Sí, díjalo a Jenny. La Jenny ni sabe de qué están hablando. De todo le dije a la Jenny. Mamá, díjalo a Jenny, no estoy manjado. Soy tu prima. Pero puedes, ¿qué nariz? ¿Ve quedó más líquido todavía usted? Ese juguito quedó más líquido todavía. ¡Huela! Está vivo. Está bien. Se le zafó el julito. Es que es que cuando ven el pollo. Se asusta. Y el pollo se asusta. Ah, bueno. Pero a ver cuando ven el pollo, ahí está el pollo. El gallo. Cuando ven el pollo, ahí está el pollo. Cuando ven el pollo, quedó calzoncito. Chiquito, calzoncito ahí. Mira el pollo. No, yo lo decía por la chiquita. Ah, bueno. Sí, ahí sí. La pollo, mira, mola. Todo le cabe. Bien rico huele a limón, va. ¿Qué tiene limón también, va? Yo no como limón, va. ¿Lleva limón, pues niña Ciranova? La de la Jessica. Ah, ok. Yo estoy comiendo. Ah, la Jessica que anda comiendo limón. No. La saliva. Y este va a estar más rápido. ¿Ah? Y este va a estar más rápido. El gallo. Sí, por eso. El chiquito. Y si hace pollo cheles. A ver, ey. No quiero comer al... ¡Ay! A ver, nada, nada, ey. No dije, Kike. Al otro chale más, mira, ahí te quedó bastante. ¿Vale, la voy a echar a la otra? No. ¿Qué es esto? Con el ojo lo ya paga 10 libros, pues. Bueno, entonces, mía Sirena, esto serían ya los pavos... Los pavos horneados. Este es el pavo y este es el gallo. Este va fuera de receta, pero mira, bonito. A ver cómo queda. Ahora... Yo le voy a echar de la otra verdura. Ah, se editaba la verdura. Ya estaba, yo te dije. La otra verdura, muchas veces. Entonces, ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a ver los ayuntos cómo van. ¡Ay, Felipe! Mírala, ya le pasa. Nadie. 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 ¿Dónde vamos? Es que este lo me voy a comer. ¡Ay, Felipe! ¿Cómo le va? Bien. ¡Huela, nano! Pobrecito, se dejó viva la cabeza. ¡Qué barbaridad! Tú puedes albañil, banana. ¡Qué desgraciado! No lo voy a dar trabajo. ¡Qué desgraciado! ¡Cómo vamos ahí, don Pei! Ya casi, ya casi. Vamos a ver, pues.